Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video del canal Mi Keto Éxito, si eres una de esas personas interesadas en probar o comenzar una dieta keto, hoy les vengo a presentar 5 simples pasos de lo que debes conocer antes de comenzar una dieta keto, acompáñanos a ver el siguiente video, y quédate hasta el final para participar en el sorteo de un libro digital con 101 recetas de postres keto, ahora, comenzamos, uno de los mayores problemas de las personas que quieren iniciar la dieta keto o también conocida como cetogénica es que no cuentan con la información suficiente para empezar una dieta keto, muchas mujeres me comentan que están confundidas por tanta información o consejos que reciben de parte de personas que solo intentan ayudar, pero muchas veces suele pasar que no transmiten la información de forma correcta, sabiendo que la dieta keto es lo que necesitan para mejorar su condición de salud metabólica, así que ahora te voy a dar 5 simples pasos para que puedas iniciar una dieta keto y no fácil, paso 1, saber en que consiste la dieta keto para poder elaborar tus platillos keto correctamente, es esencial e importante que sepas lo básico de lo que es y lo que no es la dieta keto, la dieta keto es una dieta extremadamente baja en carbohidratos, moderada en proteína, y muy alta en grasas saludables, muchas mujeres eliminan los carbohidratos, pero se les olvida que también deben incrementar las grasas saludables en su dieta, de otra manera, su cuerpo no tendrá la energía que necesita para poder funcionar adecuadamente y para entrar en cetosis, así que cuando hagas tus menús, asegúrate que mayormente contengan grasas saludables, con cantidades moderadas de proteína y con una cantidad muy mínima de carbohidratos, de hecho, los expertos recomiendan una ingesta no más allá de 20 gramos de carbohidratos. Paso 2, saber que alimentos contienen carbohidratos, al saber que alimentos son altos en carbohidratos, podrás evitar caer en el error de incluir alimentos que te van a sacar de la cetosis, o sea, que van a evitar que tu cuerpo queme grasa, ahora, te voy a enumerar uno a uno los alimentos alto en carbohidratos que debes eliminar de tu menú diario de comidas, 1, elimina el consumo de tubérculos o vegetales altos en almidones, como la papa, el camote, la yuca, la remolacha, las anáreas, el puerro, etc. 2, elimina el consumo de granos, harinas, almidones, tales como el arroz blanco integral, la quinoa, el trigo, el maíz, los elotes, la cebada, la avena, la yuca y las harinas hechas con cualquiera de los ingredientes mencionados previamente, cualquier cosa que esté hecha a base de harina, como por ejemplo los bizcochos, las galletas, los muffins, los waffles, las tortillas, el pan, las pastas, los cereales de caja, etc. 3, elimina el consumo de todo tipo de frutas excepto las fresas, frambuesas, moras y arándanos, estas las puedes comer en cantidades muy pequeñas, no más de una 12 taza por día, también por supuesto evita todos tipos de jugos, incluyendo los jugos naturales, 4, elimina el consumo de legumbres, tales como frijoles, lentejas, arvejas, garbanzo, habas, etc. 2, las grasas Las grasas saludables que puedes consumir son la palta o aguacate, las aceitunas, los quesos maduros, la mantequilla, no margarina, la mayonesa, de preferencia hecha con aceite de oliva o de palta o aguacate, la manteca animal, ya sea de cerdo, pato o vacuno, la crema de leche, la crema agria, el queso crema, la mantequilla de coco, la mantequilla de nueces y aceites de coco, aceite de palta o aguacate, el aceite de oliva, entre otros, pero, evita cualquier aceite vegetal o hidrogenado como aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de canola, la margarina, etc. Si no está en la lista de arriba de grasas permitidas, simplemente no lo consumas. 3, los vegetales fibrosos bajos en carbohidratos Los mejores vegetales para la dieta keto son los vegetales de hoja, tales como la lechuga, el cale, la espinacas, las elgas, entre otras, los vegetales verdes tales como los pepinos, el calabacines, los pimientos, los morrones, el brócoli, el espárragos, los chiles, el repollo y el apio, y otros vegetales bajos en carbohidratos tales como los tomates, las cebollas, el ajo, el pimentón, los morrones rojos o amarillos, el coliflor, los hongos o setas, las berenjena, el coles e brucelas, o el rábanos. Pero evita cualquier tubérculo o vegetales altos en carbohidratos como las papas, el camote, la yuca, la remolacha, la zanahoria o el puerro. Paso 4, saber cómo mitigar la gripe cetogénica para hacerte la vida más fácil. Lo único que debes saber en cuanto a este tema es que tu cuerpo va a perder minerales y electrolitos cuando utilice las reservas de carbohidratos que tiene almacenados, esto te causará horribles síntomas parecidos al gripe o resfriado común. Por lo tanto, es crucial que reemplaces todos estos minerales y electrolitos que tu cuerpo está perdiendo para poderte sentir mejor, lo cual lo puedes hacer incluyendo mucha sal de mar en tus alimentos, tomando magnesio, tomando caldo de huesos, manteniéndote hidratada, comiendo suficiente grasa saludable, y evitando el ejercicio durante el tiempo de transición. Paso 5, planear un menú sencillo. El planear un menú diario o semanal te ayudará a no desviarte del plan y por lo tanto te ayudará a lograr tu meta de quema de grasa más rápidamente. No te compliques la vida más de lo necesario. El adaptarte a este nuevo estilo de comer ya es lo suficientemente estresante como para todavía querer agregarle más complejidad a la cocina. Enfócate en preparar platillos con los alimentos que te gustan y que se encuentran dentro de los alimentos permitidos. De esta manera ahorrarás tiempo y evitarás caer en tentación. Y no olvides acompañar tus alimentos con la ingesta de abundante agua, té, infusiones de hierbas, un rico café, la hidratación también es un paso vital para adaptarte de la mejor forma a este nuevo estilo de alimentación. Bueno, ya llegamos al final del video y si quieres ganarte uno de los tres libros con las 101 recetas de postres keto que voy a sortear, solo debes darle like al video y comentar la palabra yo quiero. Así de simple, los ganadores serán anunciados en el siguiente video, para lo cual no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Es todo por ahora amigos, recuerden que en los comentarios del video les dejaré el enlace con todos los programas disponibles para comenzar tu dieta keto, se despide mi keto éxito hasta pronto.